Pero la televisión va a entrar en una onda más fuerte de alegría y de tirar para arriba. Ya pasamos los años más duros que nos tocaban recientemente. Igual vienen algunas dificultades. La segunda mitad del 2012, eventos internacionales muy difíciles. La prensa. Prensa de la televisión chilena va a tener mucha pega los últimos meses de este año. Por llamados a la revolución, por mucho movimiento político y social en el planeta. En el planeta, el oráculo dice que en el hemisferio norte se derramarán lágrimas de sangre. Una cosa bien fuerte que va a afectar inevitablemente también a Chile en los últimos meses de este año. Y sobre todo en la primera mitad del 2013. Pero por lo menos en la primera mitad del 2012 veo una corriente de más alegría y de más optimismo. Porque también en general los chilenos vamos a estar más en paz. Menos desastres, menos tragedias.